¿Qué es la gestión ambiental de residuos sólidos? Lo van a ver, ¿eh? Y trascendental que van a tener en el tema de mitigación los residuos sólidos dentro del cambio climático. Sin más, por favor, recibamos con un aplauso a Javier Hernández. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias, Alberto. Y en estos minutos vamos a conversar un poco sobre la gestión de los residuos sólidos en el Perú. Nos vamos a enfocar básicamente en el ámbito municipal, porque si tocáramos también el ámbito no municipal, los residuos industriales, hospitalarios, agrícolas, en realidad el tiempo nos quedaría muy corto. Brevemente vamos a ir exponiendo algunos temas sobre el estado actual de la gestión. ¿Qué iniciativas se han identificado y se vienen llevando a cabo justamente para reducir las emisiones de efecto invernadero a raíz del manejo de los residuos sólidos o del mal manejo de los residuos sólidos? ¿Qué instrumento estamos en proceso de implementación para poder justamente monitorear cómo es que se va a venir dando la reducción de esta generación de gases de efecto invernadero? ¿Y cuáles son los próximos pasos que deberían llevarnos como país a poder implementar estas medidas de una forma más eficiente y más rápida? En general, si nosotros hablamos de lo que es la generación de residuos del ámbito municipal, y aquí van a ver, no se puede apreciar, pero no he llenado nada relacionado con el ámbito no municipal, porque justamente no solo es otro mundo, sino que a la vez es un mundo mucho más grande. Y las medidas de reducción de gases de efecto invernadero tienen más que ver con el ámbito municipal que con el ámbito no municipal. En el país se genera en las ciudades urbanas 7.5 millones de toneladas por año de residuos sólidos entre domiciliarios y de establecimientos como mercados, comercio, lo que se llama municipal, de los cuales los domiciliarios son alrededor de 4.8 millones y los no domiciliarios estamos hablando de 2.6 millones. Pero lo importante es la composición de estos residuos. Más o casi el 50% de estos residuos son orgánicos. Entonces, esa fracción de residuos orgánicos que se genera en la basura municipal cuando no es manejada apropiadamente, pues genera justamente esto que queremos evitar o que queremos reducir, que son los denominados gases de efecto invernadero. Los municipios de ciudades principales y de ciudades conurbadas, a los que nosotros denominamos o se denominan A y B, son 250 municipios, desde el año 2011 en que a través de un programa de mejora de la gestión municipal se incorpora lo que se llama unas acciones de segregación en fuente y recolección selectiva. Es decir, que en determinado número de municipios, pues implementan a través de acciones educativas y de promoción y de sensibilización, algo para una acción que en la práctica hace que las familias separen la basura y que haya un recojo diferenciado. Sin embargo, si bien es cierto que ya tenemos cerca de cuatro o cinco años con esta actividad, todavía es muy poco lo que se recupera o lo que se segrega. Estamos hablando de alrededor de 1.500 toneladas por mes y en una participación no perenne, no permanente de un poco más de 900.000 viviendas en 176 gobiernos locales. Bueno, en esta lámina básicamente yo lo que quería mostrar es la disposición final de residuos municipales en rellenos sanitarios y aquí hablamos en realidad lo más importante es probablemente las letras que están al lado izquierdo de la tabla, en donde existen 16 rellenos sanitarios en el país, lo cual es una cifra realmente muy pequeña, pero que en la práctica reciben alrededor del 50% de los residuos sólidos urbanos. La otra fracción de residuos sólidos municipales pues va a botaderos y este es el principal contribuyente justamente a lo que son las emisiones de metano en el campo de los residuos sólidos. Ahora, frente a eso, ¿qué se planteó a través de las, como opciones? En primer lugar, una serie de acciones en el ámbito normativo, como la modificación de la Ley General de Residuos, que ahora ya no se va a llamar Ley General de Residuos Sólidos, sino se va a llamar Ley General de Residuos Sólidos y Eficiencia en Materiales, porque lo que estamos buscando ya no es un manejo de aquello que ya no nos es útil, sino el aprovechamiento de una serie de productos o de subproductos que mientras probablemente para el que lo genere es residuo, para otros tiene un valor económico. Y la idea es justamente aprovechar todas, digamos, en las distintas fases o etapas que tiene la materia cuando se va transformando hasta inclusive su conversión a energía. Creemos que este nuevo marco legal va a permitir justamente no sólo contribuir a lo que son las reducciones de gases de efecto invernadero, sino también tener un manejo mucho más holístico, no de la basura, sino en general de la materia. Y en el caso de la ley se han incorporado, por ejemplo, algunos factores justamente que tienen que ver con valorizar los residuos, por ejemplo, a través del coprocesamiento. Se está incorporando un principio, dos principios que son claves, uno de responsabilidad extendida del productor y otro de responsabilidad compartida, porque justamente no podemos, por ejemplo, si hablamos del manejo ambientalmente adecuado de neumáticos o de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Si bien es cierto, podemos ponerles determinadas metas en términos de recuperación a quienes importan, por ejemplo, teléfonos celulares, pero esa responsabilidad no puede caer solamente en ellos, sino también tiene que caer en quien los usa, porque si quien los usa no, digamos, los devuelve o no los coloca en los sitios apropiados para su posterior recojo, pues sencillamente como que la ecuación no funciona. Y otra de las medidas que se está incorporando, también en la ley, pero básicamente en lo que son los proyectos de infraestructura de manejo de residuos sólidos y en particular de disposición final, es la captura y quema de metano o su uso en generación de energía. Las medidas de mitigación en el sector residuos sólidos en realidad tienen que ver con una serie de elementos que a raíz justamente de la nueva gestión de gobierno se les viene dando un mayor impulso. Uno tiene que ver con el programa Perú Limpio, que no es otra cosa que la conjunción de una serie de actividades en donde se juntan acciones de residuos sólidos, de manejo de residuos sólidos, que ya no solamente es manejo, sino también eficiencia de materiales, se junta lo que es el incentivo a contar con entidades públicas eficientes y en particular ecoeficientes y acciones como por ejemplo lo que serían compras sostenibles. La idea de implementar todo este programa denominado justamente Perú Limpio se sustenta en primer lugar buscar financiamiento o conseguir financiamiento, no buscar conseguir financiamiento, sea nacional o privado o internacional para implementar proyectos y acciones y medidas de mitigación. Después voy a hablar justamente de la propuesta del programa de inversiones o del fondo que se está justamente creando. desarrollar algunos proyectos pilotos que tengan un efecto multiplicador y que nos ayuden justamente a poder ganar experiencia en términos prácticos y operativos y también habilitar, desarrollar una serie de condiciones justamente para que estas medidas y estas metas de reducción de gases efectivos invernaderos al 2030 se puedan llevar a cabo. y un aspecto que es fundamental es el tema de tecnología y de transferencia de conocimientos justamente. Antes de pasar esta lámina, bueno, si bien es cierto, MINAM es el impulsor de estas acciones, pues no lo hacemos directamente sino lo hacemos a través de municipios, de gobiernos locales, porque ahí es donde está justamente la responsabilidad y esta NAMA viene siendo fuertemente impulsada por la cooperación técnica de los países nórdicos, NEFCO. ¿Cuáles fueron las opciones de mitigación que se identificaron y que se vienen justamente llevando a cabo en la NAMA de residuos? La primera fue en lo que es disposición final, captura de metano y generación de energía, como hoy en día existe en el relleno sanitario de Huaycoloro. La segunda es recolección y quema de metano para ciudades intermedias, compostaje y reciclaje. Yo diría que en orden de avance, pues estamos con una serie de proyectos en lo que son el segundo punto, que ya tienen financiamiento, y estamos desarrollando algunos pilotos con esos mismos proyectos para lo que es compostaje. Y reciclaje se viene llevando de una manera paralela, yo diría. Ahora, ¿cuál es el potencial y cuáles son las metas de reducción en toneladas de CO2 para los próximos 15 años? Estamos hablando de 8.3 millones de toneladas y la estimación de monto de inversión, estamos en alrededor de 51 millones de dólares. Pero mucho de esto ya tiene financiamiento. Y parte de este financiamiento, justamente, digamos, tenemos una serie de alternativas. En algunas hemos avanzado más que en otras. Tenemos, si vamos con cooperación internacional, tenemos contratos de préstamos firmados con el BID, con el YICA. Estamos justamente por iniciar una nueva operación que va a incluir ciudades, justamente, una de ellas es Arequipa, Jucalpa y Tacna, con una cooperación del gobierno alemán. Y en el ámbito del financiamiento nacional, tenemos recursos públicos. La línea de manejo de residuos y proyectos de inversión en residuos sólidos no solamente se está ya implementando, a través de fondos como FONIPREL, sino que también se está incrementando. Y alianzas público-privadas. Y hay algunas obras por impuestos que, justamente, han permitido que algunas ciudades ya tengan infraestructura de disposición final o vayan a tener. Por ejemplo, una de ellas es la ciudad de Pasco. Un elemento que no podemos dejar de lado en lo que es justamente la medición de las bases de efecto invernadero es este monitoreo de reporte y verificación. Y para ello, pues, la NAMA lo que está haciendo es fortalecer un sistema de información de gestión de residuos sólidos que fue creado en el año 2008. Se crea este CIGER SOL. Está alojado en la página web del MINAM. Al año 2015, un total de 844 municipalidades reportan periódicamente diferentes datos relacionados con la gestión. pero que ese reporte de estas 844 municipalidades en la práctica significa más o menos alrededor del 90% de la basura municipal que se genera. No quiero decir que las otras mil que faltan reportar no sean relevantes, sino que corresponden a municipios de tipo rural y con una contribución bastante pequeña. Y hacia este año hemos empezado con una mejora en este sistema de información que sea de alguna forma mucho más útil no solamente a los municipios, al Ministerio del Ambiente, sino a cualquier profesional o entidad que quiera sacar información de ahí justamente, pero que también permita ayudarnos en la toma de decisiones. Bueno, esto es justamente lo que mencionaba sobre el sistema de información, sobre el CIGER SOL, y pues nos va a permitir hacer ese seguimiento. Además de manejar una serie de datos de tipo o relacionados con el manejo de los residuos sólidos municipales, también nos va a permitir estimar estos reportes de reducción de gases de efecto invernadero. Bueno, los próximos pasos que justamente estamos dando mencioné el primero que tiene que ver con la ley, está en estas facultades delegadas al Poder Ejecutivo, en las próximas semanas vamos a tener una nueva ley de residuos que yo estoy seguro no tiene punto de comparación inclusive a nivel latinoamericano, o sea, va a ser un paso bastante importante el que se va a dar frente a la ley vigente que es del año 2000. Estamos justo en este proceso de identificación de mecanismos de financiamiento y por ahí tenemos la creación del fondo de inversiones o del programa de inversiones Perú Limpio, que va a permitir justamente acceder a recursos principalmente públicos. Estamos también con una consultoría para poder identificar estas condiciones que habiliten justamente todos estos beneficios que conlleva la reducción de gases de efecto invernadero a partir de medidas prácticas y lo que mencioné anteriormente, el mejoramiento del sistema de información de residuos sólidos, que ahora también va a permitir calcular la reducción de gases de efecto invernadero. Bueno, hasta ahí a mi exposición. Tal vez en las preguntas podamos explayarnos un poquito más, pero muchísimas gracias. 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 Gracias.